Hemos trabajado conjuntamente con diferentes asociaciones civiles, no nada más con los arquitectos y estas acciones han completado obras importantes para Reynos. Ejemplo de ello fue la participación que el Colegio de Arquitectos tuvo últimamente en lo que es el saneamiento de la Laguna de Escondido. Yo creo que este trabajo hay constancia de las administraciones municipales en donde en una reunión de cabildo, el grupo colegial honorable, miembros del cabildo señalaron que hay constancia del acta donde ese proyecto fue un proyecto prioritario para la ciudad. Este proyecto a través del Colegio de Arquitectos se elevó a Ciudades Sustentables del Canadá y lo se agendó, recuerden ustedes muy bien, la agenda presidencial e hizo que en una reunión en la colonia del Palabra de Montelé, que es ya conocido, en reuniones de Semarnat, Pemex, municipio, gobierno del estado, se dio inicio a este gran proyecto. Entonces es un ejemplo de lo que el Colegio de Arquitectos ha hecho aquí en Reynosa. Nos hemos preparado de adentro hacia afuera. Creemos que esas inquietudes, ese talento que tienen los arquitectos en forma particular, en forma colectiva, pues va a ser más grande. Esa sinergia, esa energía. Yo creo que es importante que se den unidad, que los medios, ustedes, nos apoyen. Y llegando a la Federación de Proyectos de Arquitectos de la República Mexicana, así como lo hemos hecho y hemos recogido las inquietudes, hemos abanderado esos proyectos que la misma sociedad exige y que nosotros como proyectos por nuestra sensibilidad y creatividad hemos coadyuvado para que se realicen, seremos gestores importantes para el municipio, para el estado y para la República Mexicana. Entonces aquí, arquitecto, ¿cuántos arquitectos en este momento conforman esta agrupación? Bueno, miren, ustedes recuerdan, de acuerdo a la constitución de los 31 estados y el Distrito Federal, la República Mexicana se distribuye en 7 regiones. En 7 regiones estamos constituidos con 76 colegios de arquitectos de la República Mexicana y con un número aproximado de 27.000 miembros. De hecho, consideramos que son pocos, ¿eh? 27.000 miembros, creemos en toda la República Mexicana. Entonces, caso concreto, estuve la semana pasada en el Colegio de Arquitectos del Distrito Federal a invitación del presidente, el arquitecto Enrique Martínez, nos invitó a su comité ejecutivo, dimos cuenta de este espacio tan interesante, de su participación social y compromiso social. Ellos son 1.700 arquitectos del Colegio de México. Esto que ustedes van a ver más adelante, este programa de trabajo que lo hicimos con un grupo de compañeros arquitectos, lo propusimos al Colegio de Arquitectos de México, les pareció interesante, se suman por lo pronto al proyecto. Consideramos que van a sumarse a este proyecto nacional, porque el objetivo es claro, la visión es clara. Así como tenemos proyectos prioritarios en nuestro municipio y en nuestro estado, en toda la República Mexicana los arquitectos tienen detectados proyectos que están perfectamente consensados por la sociedad. Nuestro objetivo concreto es que esos proyectos, como hicimos con la Laguna de Escondida, los podamos elevar a una agenda nacional y podamos presentarlos al Ejecutivo, el próximo Ejecutivo Federal, que habrá de entrar, y esos proyectos que se integren al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuántos candidatos hay independientemente de esa persona? Somos tres, tres arquitectos. ¿De dónde son las ideas? El arquitecto, uno es de Nuevo León, otro arquitecto es de Sonora. Son arquitectos con mucha experiencia, con mucho trabajo, que quieren a la Federación. Pero en este caso lo más importante es que habremos de presentar propuestas, creatividad, proyecto, habremos de llegar a un resumen creativo que fortalezca nuestra Federación. ¿Aquí se van a respaldar por regiones? Bueno, esto parte del equipo de trabajo que tenemos aquí, como les digo, no es José Vázquez Solísolo, hay mucho talento de los arquitectos, la planeación, ya la estrategia, los objetivos, la metodología que vamos a seguir es, primeramente, dar a conocer aquí en Reynosa, esta propuesta, estas ideas, enriquecerlas, esto es su evolución. Estas mismas propuestas las habremos de presentar a los demás colegios. Voy a hacer una visita personal a toda la República Mexicana, las elecciones son en noviembre. La idea es que nuestras ideas, en un momento dado, se puedan enriquecer. Consideramos que podemos persuadir porque la visión es sana. La idea es de que los arquitectos participen con ese compromiso social que tenemos con la sociedad, con propuestas claras de proyecto. Los arquitectos están sumando. ¿Hasta dónde impactaría positivamente el que usted quedara como presidente de esta federación? Bueno, los comentaba a los arquitectos que realmente la experiencia y ese conocimiento y creatividad que durante los años han acumulado, los pongan sobre la mesa, que lo integre a nuestro plan de trabajo. Ya dejamos la invitación a la presidencia municipal, les decía en un principio que la idea es que nosotros somos institucionales, con el presidente municipal, con el gobernador del estado. Hay muchos proyectos que son necesarios para la ciudad, que pueden impactar en su desarrollo, tanto económico, social o sustentable. Y creo que pudiéramos ser, ya no nada más aquí localmente, sino a través de la federación, ser interlocutores eficaces, institucionales, de la presidencia municipal, del gobierno del estado, en los proyectos prioritarios. Entonces, la idea es que, usted la pregunta es, ¿en quién faltaría? Yo creo que lo que se busca es que esos proyectos, nuestro presidente municipal, nuestro señor gobernador, encuentren un apoyo más, una herramienta más, que sería la Federación de Políticos de Arquitectos, un interlocutor que pueda apoyar a esos proyectos que impulsen y son necesarios para su localidad. Recuerden que yo aquí en Reynosa tengo 32 años como arquitecto, 10 años como abogado, y mi compromiso social es eso, en Vida Reynosa, principalmente a Tamaulipas y a Medina. ¿Y cuánto tiempo es la gestión? Son dos años, son dos años. Gracias. ¿Y compañeros serían de cuatro meses? Sí, en noviembre es la selección de Ciudadanos. ¿Cuántos estados que va a ir a visitar? Bueno, vamos a visitar siete regiones, vamos a visitar los 76 colectos de la República Mexicana. Bueno, ya lo hice previamente, creo que nuestro proyecto es viable, las ideas, creo que en el debate de las ideas consideramos que tenemos el rumbo correcto, habremos de trabajar para ganarnos el apoyo de los compañeros arquitectos. ¿Y cómo te desean trabajar en este proyecto? Bueno, les decía que hay mucha creatividad, hay mucha energía por los compañeros arquitectos. Queremos primeramente sumar a los arquitectos, estar convencidos de la propuesta que estamos haciendo, hacer conciencia de la importancia de la unidad, de la importancia de los principios que motivan a los arquitectos, con un plan de acción específico, habremos de dar a conocer nuestro proyecto para que los compañeros presidentes de los demás colegios se suman a este proyecto. ¿Qué ideas son las propuestas que se han hecho en este proyecto? Mira, principalmente, yo creo que la base de todo esto, que es que nosotros, esos principios, esa responsabilidad social que tenemos, el honor profesional que tenemos como arquitecto, la hecha, el compromiso que tenemos a la sociedad, pues es un manifiesto de los arquitectos. Le hace falta plantearla y manifestarla. Yo creo que el trabajo que se ha hecho, y ustedes lo van a ver, lo que ha hecho Felipe Arquitectos por Reynosa, ya es tiempo de que se conozca también en la República Dominicana. Entonces, el trabajo sumado, el talento de muchos compañeros, pues es lo que habrá de motivar y persuadir para que nos sumen a esta propuesta. Pues hay inteligencia, con inteligencia, creatividad y trabajo, yo creo que los compañeros arquitectos son los sumados de la sociedad. Muchas gracias. Gracias.